no como están amigos hoy vamos a proceder a instalar una copiadora canon 1643 y empezamos retirando los accesorios que vienen adjunto en este equipo un controlador de impresión un manual de operaciones cable para fax señal éticas y por supuesto un cable poder de alimentación de energía tomar en cuenta que estas copiadoras son a voltaje 220 y también tenemos acá un cable usb prácticamente eso viene adjunto ahora vamos a proceder a instalar el cartucho de tóner o el tóner tambor las que llegan a utilizar estas copiadoras retiramos y vamos a proceder a retirar el tambor o el tóner tambor retiramos el precinto abrimos la puerta frontal de la copiadora abrimos la puerta frontal de la copiadora colocamos y deslizamos hacia el fondo y deslizamos hacia el fondo es importante el que se coloque de forma correcta el que se coloque de forma correcta debe ser totalmente fácil no puede ser complicado de hecho ustedes lo colocan y se tienen que deslizar de forma suave hacia el fondo caso contrario lo están haciendo mal ahora vamos a proceder a instalar o a configurar el equipo para eso vamos a encender el equipo y como verán viene en varios idiomas para distintos países en este caso vamos a elegir español le decimos sí elegimos otros latinoamérica y elegimos la zona horaria en este caso bueno para bolivia vamos a elegir menos 4 caracas colocamos la fecha ustedes tienen que colocar la fecha en el que están instalando el equipo el año y la hora y luego simplemente aplicar el pin siempre va a ser del 7 al 1 en forma descendente y confirmamos en este caso para más adelante le ponemos no y finalizamos y finalizamos con eso llega ya a estar configurado el equipo y prácticamente ya podemos hacer uso de nuestra fotocopiadora como tal ahora vamos a realizar el ajuste del tamaño de papel en la bandeja 1 deslizamos los topes y colocamos el papel requerido ajustamos e insertamos para que ya pueda ser utilizada esa bandeja ahora vamos a ajustar el tamaño de papel en la bandeja de la entrada manual o también llamado bypass en este caso podemos configurarlo en tamaño oficio tamaño o tamaño carta independientemente cual sea el requerimiento de cada uno se puede introducir aproximadamente 100 hojas en esa bandeja para proceder a copiar colocamos el original en el cristal ahora vamos a proceder a configurar el tamaño de papel en ambas bandejas en la bandeja de derivación que sería el bypass en este caso está oficio vamos a proceder a cambiar a tamaño carta o en su caso como ustedes gusten puede permanecer en oficio sin embargo en este momento a manera de ilustración vamos a cambiar a tamaño carta tenemos dos tipos de papel normal 1 normal 2 simplemente varía el grosor del papel el gramaje del papel de igual forma podemos darle un tamaño en la bandeja 1 en este caso también podría ser carta y en tipo de papel normal 2 que es de 75 gramos vamos a volver a configurar la bandeja bypass a tamaño oficio en este caso se visualiza dos false cap que llegaría a ser tamaño oficio en este caso vamos a elegir el tamaño adecuado por ejemplo esto es 2.06 milímetros por 3.37 que llegaría a ser muy largo el que nosotros usamos es de 3.30 milímetros de largo que sería exactamente esta ¿no? de 2.15.9 que sería 2.16 por 3.30 y configuramos en tipo de papel normal 2 entonces ahora tenemos en bypass tenemos el oficio y en la bandeja 1 carta vamos a proceder a realizar las pruebas respectivas inicialmente inicialmente vamos a copiar en tamaño carta desde la bandeja 1 o casetera 1 elegimos el tamaño de papel y procedemos a la copia como verán la configuración ha sido realizada de forma adecuada y tenemos la copia en carta ahora vamos a proceder a hacer una copia en tamaño oficio desde la entrada manual de la misma forma se ha configurado de forma correcta y tenemos el resultado de una copia en tamaño oficio una vez más perfecto entonces como verán tenemos la configuración hecha ahora vamos a proceder a hacer una prueba por el alimentador automático que esté trabajando de forma óptima con eso estaríamos concluyendo este tutorial bueno no me queda más invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre reparación y mantenimiento de fotocopiadoras será hasta una próxima oportunidad para más contenido de fotocopiadoras para más contenido de fotocopiadoras para más contenido de fotocopiadoras que quieras de fotocopiadoras